Hola, hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, vamos a continuar con Prepare to Die, después de tanto tiempo de no haberlo jugado, pues ya era momento de jugarlo Quería completarlo rápido, y se nos muere Lashley, Lashleycita que siempre se nos muere Ahí está, mira, voy a usar, oye, tengo un montón de munición acá, no me acordaba que tenía tanto La Brocken, o sea, la Killer7, no sé si usarlo ahora Yo creo que voy a usar alguna munición que tenga de sobra Tengo pistola, pero ahora que me acuerdo había vendido la TMP, o sea, la, la, el, el arma, la pistola Creo que tenía una R9 parece, es que ahora que me acuerdo lo necesité para comprar una llave o algo así, no me acuerdo bien Pero era algo más o menos así, oh, y no, no, vale, no me voy a confiar, no me voy a fiar mucho del, de, de dispararle a la cabeza Porque a veces como que no, no funciona bien, o sea, si le doy con la escopeta ahí sí, lo ven, ahí funciona El problema es que pasa eso, eh, 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 bueno, va bien, va bien Por cierto, eh, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero como que estaba indeciso en si seguir con Resident Evil o no Oh, oh, oye, qué buena, mira eso, qué buena Puedo quedarme así todo el rato y nunca va a pasar nada Eso sí, si la Ashley no se levanta Pero vamos bien, vamos bien, Ashley Quédate en el suelo, por favor Ashley, sigue estando así, por favor Oye, qué bien, mira Ashley, me está siguiendo de mucha utilidad ahora Por fin Ashley está siendo útil Me está distrayendo el enemigo aquí No sé cuánta vida tiene este tipo A ver, igual no debería usar tanta escopeta, o sea, tantos cartuchos porque, mira, ya, ya quede sin nada Tampoco quiero usar mucho rifle porque en ocasiones puede que aparezca un regenerador y voy a necesitar un montón de munición Pero bueno, supongo que con la TMP lo puedo matar Por cierto, tengo otro canal de Minecraft, por si les interesa, para que vayan para allá Aquí voy a continuar subiendo Resident Evil, o sea, tal y como lo he hecho cuando empecé este canal Pero esta vez solamente jugaré Resident Evil No sé si voy a cambiar de contenido Supongo que igual, si la gente quiere ver otro tipo de contenido, lo podría hacer Pero de momento quiero enfocarme en Resident Evil Que no sé por qué he tenido tantos bajones Si antes iba bien, o sea, me refiero bien para mí Siempre como que se mantenía en 100 visitas Y como que de la noche a la mañana, como que ya empecé a tener un bajón increíble No sé qué pasó, pero bueno Espero que el canal se pueda recuperar Que yo no entiendo por qué pasa esto O sea, no sé si es por mi forma de comentar Tal vez que no tenga buena audiencia O el juego en sí ya está pasado de moda Es que al menos a mí es mi juego favorito Yo no soy bueno para jugar Battle Royale, por ejemplo Eh, ¿cuad qué es sin munición? Un momento, es que no quiero que Ashley se levante Ahora, entonces tendría que usar esto Bueno, creo que así va bien Espero que Ashley no se levante porque si se levanta la matan de una Pero supongo que así estoy bien Así que eso gente, voy a continuar subiendo los vídeos Como siempre lo he hecho Y tratar de dejarlos con 10 minutos O sea, ir recortando solamente O sea, ¿dónde quede voy cortando? Por ejemplo ya, si llego 10 minutos acá Corto, donde sea solamente O 15 Pero voy a tratar de no hacerlo tan largo Porque eso igual no me beneficia mucho Hacer un vídeo tan largo y que no se vea Al final se pierde Yo no sé por qué pasa eso Espero que se recupere esto Y es que creo que igual fue porque cambié Eh, estuve haciendo muchos cambios en el canal Como que no me decidía Jugaba esto, después jugaba otra cosa Y al final el algoritmo de YouTube No sabía qué estaba subiendo Entonces creo que debo volver a lo básico O al principio Cuando empecé este canal Subiendo solamente El Los gameplays de Resident Evil Nada más Igual subía Phasmophobia Creo que ahí como que No sé, me estropeó un poquito el algoritmo Porque Como estaba subiendo Resident Evil Y Phasmophobia Entonces YouTube no sabe qué estoy subiendo Ahí se murió Buen trabajo Ashley Muchas gracias Vámonos Vámonos de aquí a allá Let's go, let's go, let's go Por aquí Hola Ah, está el cebillo Supongo que no pasará nada Ah, gente Aquí si me matan Si me matan estoy mal aquí Lo que pasa es que Oh, es el Bunero Gente, debo tener mucho cuidado aquí No sé si seguir gastando rifle Creo que mejor usaré la Brocken O sea, la Brocken La Killer 7 No sé si le disparo al cuello Le haré el daño crítico Como cuando le disparo a la cabeza Porque como tiene cabeza metálica Igual Igual no Así que mejor le disparo Estaba viendo que si le disparaba la A la minigun Como que Ah Uy, casi No me di cuenta que tenía poca munición Igual como que le hacía un crítico Pero no sé No estoy seguro Uy, aquí Con cuidado Bueno A este lo tenemos listo Después creo que aparece Un mega parece Mira, ahí le hice un crítico Parece que si le disparo a la minigun Como que le hago un crítico Tengo miedo ¿Puedo hacer checkpoint aquí o no? ¿O es como en el Old Prisoner Table? Bueno Prisoner Table solamente No, no se puede Uy, esto igual no me gusta Es que en cualquier momento Puede aparecer un mega O lo que sea Y me corta la cabeza de una Por cierto No, no Tengo hierba amarilla Eh Ah, pero estamos aquí ya Ah, bien Estamos bien Buena, buena A ver ¿Qué puedo comprar aquí? Eh, handgun Necesito una pistola Pero no sé si comprarla ahora Porque igual puede que necesite Comprarme alguna llave En un futuro No, supongo que no Me voy a comprar la Blacktail Porque no tengo Tengo un montón de munición de pistola Y tengo que usarla Y vamos a trucar esto Yo supongo Que un poco más de potencia Será más importante Y la capacidad Y supongo que la velocidad De recarga Igual a veces me molesta Bueno, voy a mejorar Todas las Blacktail Creo que ya estamos bien Mira, 2 de daño Está haciendo bastante daño La TMP normal Hace 0.6 Igual hace muy poquito La Blacktail hace 2 Y la escopeta hace 5 O sea que en este caso Sería mejor usar una Una pistola La Blacktail Es más rápida Ven aquí A Shellycita El problema que hay Es que en ocasiones Suelen haber megas Detrás de esto Y si me acerco mucho Me corta la cabeza de una Voy a usar la pistola No, mejor esto Esto en caso de que Por ejemplo No sé Me toque justo Un Mega al frente Entonces Al entrar a una habitación nueva Como que tardan En abrir el inventario Entonces en ese pequeño tiempo Puede que el Mega Se acerque Y me mate de una Así que siempre es bueno Ir con la Broken O con cualquier arma potente Y después ya cambiará A otra arma ¿Qué hay aquí? Hola Ah, es solamente un Meguita Es un inofensivo Meguita Tiene cabeza metálica ¡Oh! ¡Oh! Y el Mega que pesado Que pesado el Mega Gente, ¿han visto la película De... Five Night Five Night Afraid o no? ¿Qué tal es? Vayan comentando ¿Qué les pareció la película? Yo no la he visto Supongo que la veré Pues no sé Más adelante La gente Bueno, los que Los que saben Bueno, no sé si Los que saben Saben realmente Pero dicen que la película Fue un poco decepcionante Que no sé si es así O no Oye, qué pesado Oye, qué pesado Mejor le disparo a las piernas Para que caiga Porque dispararle a la cabeza Tampoco es que me sirva de mucho Ashleycita Quédese ahí, por favor Quédese ahí, Ashleycita No, bueno No debería encender la motosierra Pero bueno Oh, no Lo bueno de esto Es que Leon carga rápido En la Killer7 Buena Buena se cayó Carga rápido Me gusta esta arma Me gusta esta arma Muy buena Oh, no Bueno Bueno, el que es malo Para disparar soy yo Pero el arma sigue Siendo buena A ver Tengo que tratar De llegar rápido ahí Sin que encienda la motosierra Pero es que no me da el tiempo No, mira No me da el tiempo O sea Le impactó Pero no No le pasó nada Sería genial Como que se moviera por último Oh No voy a alcanzar No alcanzo Ahí sí, mira Ahí sí Pero va por Ashley No, no No, no No le podía apuntar Ya, pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada No quiero Tardar tanto en pasar una parte Porque igual Siento que se vuelve aburrido Así el juego Ah, claro Eso Quédate en el suelo Bien Vamos, que se puede A ver Si me pongo por detrás Igual resulta mejor Buena Lo malo es que tiene cabeza metálica Bueno, no sé si es malo eso Le da más dificultad al juego Supongo que es mejor Buena Ya Creo que ahora ya se muere Creo que ahora ya se muere Creo que ahora se muere, gente Eso Carga león, cho Uh, no Buena Buena Se muere Bien, se murió, gente Igual fue buena técnica esa Como de dispararle a la cabeza Para cargar Oh, la Han Cannon La Han Cannon ¿Y esto cuánto hace de daño? Esto hace 30 de daño Y la Killer 7 25 Bueno, tampoco es tanto O sea, son 5 de daño más Pero supongo que igual es bueno Espero sí que la Han Cannon Ya mueva al Mega O sea, no sea como Dispararle con la Killer 7 Que en ocasiones le hace daño Y en otras ocasiones no A ver, voy a recargar Las armitas A ver Ahí sí No, no se puede Oh, por solamente 7 Balitas Las podría descartar igual A ver No, no, no se puede No se puede A ver Por 4 balitas No, no se Es que hay un montón de cosas aquí Hay un montón de munición Yo supongo que voy a tirar esto Porque de por sí no me está sirviendo O sea, lo podría vender Pero bueno ¿Cuánto me van a dar? No sé Unos 8000 Por ahí Tampoco es que sea tanto Bueno A Xelicita Let go Let go Xelicita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!